Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Junto a otros alcaldes en la Cámara de Diputados en Ciudad de México, la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Capoz, solicitó a la Federación 10.000 millones de pesos para recuperar el Fondo en Seguridad Fortaseg para 500 municipios. Durante su mensaje en el Foro de Legisladores y Alcaldes, pidió a los diputados del PAN, PRI y PRB que sigan dando la batalla en la alianza que han formado al discutir el presupuesto de Cresos para 2022. La panista insistió en la necesidad de que los legisladores peleen el recurso durante el análisis del presupuesto, pues aseguró que actualmente todos los municipios carecen de obras alumbrado y sobre todo de seguridad. En esta reunión, frente a alrededor de 350 alcaldes, los dirigentes de los partidos PAN, PRD y PRI en la alianza Va por México resaltaron la necesidad de que el recurso se reparta de forma equitativa a lo largo y ancho del país. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato Esta tarde llegaron a Guanajuato alrededor de 105 migrantes provenientes de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, que buscan pasar la frontera a Estados Unidos. Si bien solo van de paso, la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Salud ofrecerán servicios desde médicos, así como dos albergues en León y otro en San Miguel de Allende. Por su parte, el titular de salud, Daniel Díaz Martínez, explicó que se dará atención médica, pues estiman que sean 65% adultos y un 35% niños. A León llegaron atendidos por personal del Instituto Nacional del Migrante, quienes les otorgarán una especie de permiso para transitar con papeles oficiales por México, ya que buscan llegar hasta Sonora. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Luego de que el Auditor Superior del Estado, Javier Pérez Salasal, reconociera las deficiencias en las auditorías, el coordinador de la bancada panista, Luis Ernesto Ayala Torres, declaró que se atenderá la petición del órgano fiscalizador para que pueda investigar inmediatamente cualquier caso de corrupción, sin necesidad de que el pleno del Congreso local lo apruebe. Durante su participación en la Jornada Parlamento y Fiscalización Agenda 2027, celebrada este miércoles, Pérez Salazar mencionó que este ejercicio se derivó de las debilidades detectadas en la SEC por parte del Congreso local. El auditor reconoció públicamente las deficiencias del órgano, pues en Guanajuato hay una falta de conocimiento sobre el objetivo de las auditorías que realizan. Pérez señaló que hoy la auditoría tiene una deuda con el Congreso y la fiscalización, pues los informes de resultados carecen de información que permite a los diputados locales emprender las acciones necesarias en esta materia. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.